Es el segundo parque que se va a construir en la ciudad y él nos puede contar ahora porque les ha tocado estar involucrados en el primero, en el que está nuestra planta de potabilización de agua en la ciudad. Bueno, en definitiva, digo, más allá de lo técnico, va a generar el suministro eléctrico, energía solar, lógicamente, para uno de los lugares públicos que tiene la ciudad de mayor consumo. Es una inversión de algo más de 8 millones de pesos que hace, bueno, el municipio de Golbachú con mucho esfuerzo. En esto que consideramos, como decía recién en la introducción, algo que es un camino de no retorno, que es el compromiso que tiene nuestra ciudad con el medio ambiente en general y entre sus políticas con el avance de energías renovables. Él nos puede contar quizá cómo va a ser esta experiencia. Bien, ¿qué características tienen estos parques solares? ¿Con qué elementos se construyen? Este parque en particular va a tener una potencia de 100 kilovatios. Se construye con paneles solares que van luego a un artefacto que se llama el inversor, que es el que transforma la energía eléctrica de los paneles para ser inyectada a la red. Para tener una referencia, parte de los mayores consumos de electricidad que se suelen producir en cualquier espacio urbano tienen que ver con el tratamiento de aguas. Es decir, el tratamiento de aguas y la distribución y el bombeo de agua corriente tiene un altísimo consumo de electricidad. Uno no lo ve, uno abre la canilla y ve agua nada más, pero estamos llevando electricidad junto con el agua, más o menos. Con lo cual la iniciativa de poder hacer parques tanto para el tratamiento de aguas como para la distribución tiene un impacto, digamos, por supuesto un impacto ecológico al eliminar el consumo de energía basada en carbono, pero adicionalmente tiene un impacto social enorme porque lo que permite es que seguramente en los próximos años el municipio va a poder destinar todos esos recursos que hoy se gastan en energía eléctrica, que es una energía cara naturalmente porque es energía en general de fósiles, en poder usarlo seguramente para poder seguir haciendo proyectos y hacer cada vez más linda y más amigable y con más servicios la ciudad. ¡Gracias!